Música Ahí les da mi bienvenida a Critiquen Corazones 201 años de vida Viva México Cabras macho adulta Y aquí está La Hora Muda con Mario Bilbo Muy buenas noches, esta es La Hora Muda Yo soy Mario Y conmigo está Gizmo Yo soy Gizmo Y juntos somos Las Calabacitas Ok pues Bienvenidos a este subprograma Cómico Mágico Musical Que en esta ocasión Tenemos el segundo especial De películas mexicanas Interespecial pero Ok Híjole, bien pudo haber sido El especial de mierda El anteespecial Antiespecial Pero bueno, seleccionamos Las películas de las que vamos a hablar De acuerdo a las peticiones del público Y pues al público lo que pida Y vamos, según nuestro concepto Vamos de mayor a menor calidad Mmm, pues Bueno, de peor A más peor A más peor Ah, sí es cierto De peor a más peor Y acuérdense que peor es peor que peor Bueno burro Así que Celebrando este mes patrio Continuamos El primer especial fue el de Carlos Enrique Taboada Walker Exacto Con excelentes películas Y ahora No tenemos algún director en especial Pero vamos a hablar de varias películas Clásicas De cierta forma O sea De que son clásicas Son clásicas Escuchen el programa completo Se van a divertirse Se los aseguro ¿Cuál este o el anterior? Este ¿Cómo sabes? Si no lo hemos escuchado todavía Lo estamos grabando, güey Escuchen Se van a divertir Ok pues Bien, bien, bien Queremos empezar con una película mexicana Bastante de culto Pero muy muy de culto Porque no fue muy conocida Ni exitosa aquí Que se llama Alucarda La hija de las tinieblas Alucarda La hija Del diablo de la tierra De 1978, Mario Así es Esta película Me la recomendó Nuestro amigo Chacho Un saludo hasta Belice Un saludo hasta Costa Rica San José Que no te vas más lejos, güey Que me invitó a un Bueno, me comentó que iba a estar En un festival de cine de terror Aquí mismo en Torreón Pero desgraciadamente No pude ir Por mis múltiples ocupaciones Sí, mono Pero Por fin ya la vi De todo muchacho Gracias por recomendarla Es dirigida por Juan L. Noctezuma Revenge Y es protagonizada por Tina Romero Una actriz muy famosa Mexicana Ajá Que lamentablemente Terminó como muchos Los que vamos a decir ahorita Terminaron haciendo novelas Trenovelas Pues es ¿Qué les queda, güey? Tina Romero como Alucarda La hija de las tinieblas Así es Don Claudio Brooke Y David Silva Las dos muy buenos actores La historia Trata de una especie de Monasterio Cueva Convento Ándale Ya por el siglo XVIII Donde reciben Muchachas huérfanas O problemáticas Y está Atendido por una especie De monjas Que parecen más bien Como momias leprosas Como momias leprosas Exactamente Con un traje blanco Súper ridículo Y espantoso Pero más que traje Parece como que están Vendadas Exactamente Hasta de la cabeza O sea Nada más la cara La tienen descubierta Está bastante bizarro Ese traje Lo cual le da un aspecto Bastante creepy A la A la película De esos personajes Bueno Total que en este convento Llega una alumna nueva Llamada Justine Así es Y pues ya La reciben y todo Le dicen Aquí te vas a quedar Y conoce a una chava Que se llama Alucarda Alucarda Que se supone Que su madre Parió ahí mismo En el convento O cerca del convento Cerca del convento Una iglesia que ahora Estaba nomada Se pare cerca del convento Y se supone Que es creada ahí La niña Así como un Marcelino Parivino Algo así Algo así Y que pasa Justine Y Alucarda Se hacen muy amigas Se hacen muy amigas Así como que Dejan entrever primero Un pedo ahí lésbico Primero dejan ver Pero después Se ve todo Se ve todo el pedo Bueno bueno Total que Se hacen amigas Andan por el campo Corriendo juntas Y se encuentran A unos gitanos Primero un tipo así De barbos de chivo Que le dicen Vengan No se que No tengan miedo Como un pinche fauno Gitano Andale Y van con los gitanos Y le dan como un cuchillo Y le dicen Acá cosas raras Y que pedo Y la Alucarda Le dice No que te amo Como nunca te he amado Y tu debes amarme igual Le dice Exacto La Alucarda entonces Se ve que está bien Pinche loca Ya te fijaste que Alucarda Al revés es Goblin Es cierto No me había fijado Increíble Alucarda Al revés es Drácula A Drácula A Drácula Pero bueno Pues oye bastante Con bastante fuerza El nombre Alucarda Está bizarro el nombre Bueno Total que ya De vuelta en el convento Ya estando aquí En la intimidad Alucarda y Justine Hacen una especie de rito Ajá Naked Desnudas Desnudas Y en presencia del fauno Así es El fauno gitano Exacto Que con el cuchillo Que les dio Se cortan las bubis Así es Bueno no se las cortan Así Nada más una rajada Por arriba Y se empiezan a besar Y cosas Y se dan a probar Su propia sangre Una a la otra Así es Con los deditos Y luego se van Encueradas A una especie De aquelarre Con los gitanos Como recordarán amigos Aquelarre es Una reunión de brujas Después del aquelarre La orgía El pum pum Y donde hay un brujo Por cierto Una imagen perturbadora Brujo con una máscara De macho cabrío Ah si si El diablo La personificación del diablo Ay cabrón Total que Lo empiezan a adorar Y luego ya A partir de ese entonces En las clases Ahí con las monjas Empiezan a decir Si señor Satanás Así es Eres nuestro dios Y nosotras Haremos lo que Tú digas Pero tal que se vuelven Vuelven acá Bien satánicas Y las monjas Oh que pasa No se que Que les está pasando Y mientras se está Transformando Lucarda Que como que se posesiona Le mete el pinche diablo Ajá La pinche Justine Que es la amiga nueva Empieza todo así A alucinar Como que que pedo Que le pasa a esta pinche vieja Estaba toda asustada Así es Entonces a las dos Las quieren hacer Una especie de exorcismo Así es Las tienen ahí como Crucificadas O algo así Es un sacerdote Bastante perturbador Creepy Sí Que es David Silva Que es un actor muy famoso De la época de Pero le sigue Ándale Pero afortunadamente Le mandan llamar al doctor Que es Claudio Brook Ajá Y llega a tiempo Para salvar a Lucarda Porque Justine Ya se murió Ajá Así es Entonces Dicen No que yo pensé Que esto ya no se hacía Que las supersticiones Ya no existían Entonces se lleva a Lucarda A su casa Y Justine Pues se queda el cadáver Ahí en el convento Pero entonces Desaparece el cadáver Así es Y mientras tanto Lucarda se hace amiga De la hija ciega Del doctor Y así de repente Ahora es su mejor amiga Ahora la hija del doctor Pero entonces Desaparece el cadáver De Justine Y la van a buscar Y la encuentran En una escena bastante Que creo que fue La que a mí me gustó Que abren un ataúd Y está lleno de sangre Y está ella acostada Ahí desnuda Entonces llega Lucarda Nuevamente al convento Y ve que Justine está muerta Así es Y ahí empieza El desmadre Estilo Carrie Hace quemazón de gente Y del monasterio Lleguen las monjas Y el doctor A tratar de detenerla Total que el padre Y el doctor Ya convencido De que sí existe El diablo Logran detener a Lucarda Con agua bendita Y el ritual Acá Cristiano Y ya Se incinera Y se quema Fin ¿Qué opinas de esta película? Es una película Que se debe apreciar Y que se debe ver Con unos ojos Completamente Para ver una película De culto No esperemos ver Grandes efectos Pero sí una Yo pienso Una gran ambientación Es un cine Bien bizarro Casi casi Experimental Con diálogos Y con actuaciones Multiteatrales Además Gente que Entraría en la categoría Esa de Non-Sploitation Yo no me imaginaba De esta película Que la vimos recientemente Que fuera de Non-Sploitation O sea Donde se abusa Se tortura Y se agrede A las monjas Lo cual pertenece Al subgénero De la explotation Pues sí burro Fíjate que O sea Tiene escenas fuertes Para la época Para empezar Los desnudos Los desnudos Que son los desnudos Frontales Totales Completamente Exacto Los abrazos Besos lésbicos Acá También con las monjas Y todo ese rollo Cuando hacen el rito Cuando hacen Ay güey Las escenas Las escenas de inmolación También Están acá pegando Bien gacho con las Hay una escena Donde se están Estotando pareja Todos Vámonos El pinche sacerdote Y todas las monjas Y todas las novicias Ajá Porque para esto El monasterio Convento Cueva Sí Hay Hay monjas Hay monjes Y hay novicias Y sacerdotes Y hay agregados culturales Y las chavas estas Y las chavas novicias Exactamente Sí Pero O sea Se las recomendamos De todos modos Sí claro Porque es una película De culto para ver Con ojos Con mente abierta Con mente abierta Y con ojos muy particulares Una advertencia Es que Esta película A pesar de que es mexicana Está hecha en inglés Hay una versión Hay una versión por ahí Doblada al español De España Ahí ustedes saben Cual Cual escoger Pero en general Si es una película Aunque toma de muchas otras películas Anteriores Sí es bastante Está bien Está bien hecha Perturbadora Sangrienta Tiene gore Sexo Pudor y lágrimas Pudor y lágrimas Pudor y lágrimas Exactamente Alucarda La hija de las tinieblas Alucarda La hija lesbiana Del Diablo De 1978 Mario Muy recomendable Véanla Así es Pasamos a otra película Que es un clásico De clásicos Del cine de terror mexicano Que se llama El Triángulo Maldito De las Bermudas La figura geométrica Demoníaca De las Bermudas Pensé que ibas a decir De los chores largos De mil El Triángulo de las Bermudas El Triángulo Diabólico 1978 Mario Dirigida por Un especialista en el género René Cardona Jr Sí señores Cómo no Así es Claro que sí Cuyo padre También dirigía películas Principalmente de luchadores Pero René Cardona Jr Principalmente este tipo de películas De terror Así de bajísimo presupuesto Esta película Tiene un gran elenco Así es Empezando con John Huston O sea que estaba haciendo por acá Así es Bien sabe Pero ahí sale Los galones del momento Andrés García Y Hugo Stiglitz Hugo Stiglitz Aparte El gran Zamorita Zamorita ¿Cómo olvidarlo? En el papel magistral Como el cocinero Simón el cocinero El grumete El grumete El pinche Esta película trata De una pequeña embarcación Donde un arqueólogo Aparentemente submarino Los contrata Para ir a investigar Una civilización perdida En el Triángulo de las Bermudas Uy Haciendo alusión A la teoría que realmente Se cree que existe Pues sí La Atlántida Exacto Que se dice que está en esa área Pero entonces este cuate Se lleva a toda la familia Se lleva a los suegros A la esposa A la hija A la otra hija Y al hijo Más aparte de la tripulación del barco Nos quedó muy claro Ah Y a su hermano Que es este John Huston Con su esposa O sea se lleva a toda la pinche familia Y también sale Andrés García Junior Ah sí por ahí En el papel de Andrés García Junior Total que Mientras esto pasa Comentan de La desaparición de un barco Por ahí En las cercanías Y una avioneta Se pierde Mientras ellos Están viendo en el radar Que un objeto Se le acerca Y de repente Paz Desaparece Que por cierto El pinche radar Es de los años 20 Porque se ve un pinche puntito Pinche puntito blanco Así como en nuestros juegos de ping pong Así chiquito Así chiquito Chiquito el puntito Para acabarla de fregar Se encuentra una muñeca Que estaba perdida en el Tamar Desde hace años Y la chavita Dice Ah mira una muñeca Yo me la quedo Que por cierto La cara de la muñeca Es Naila Norvin Cuando era niña Ah no mames Sí señor Famosísima actriz De telenovelas mexicanas De telechurros Entonces ya tenemos dos elementos El triángulo de las bermudas Que aparentemente Desaparece En las embarcaciones Y aviones La muñeca diabólica Y Los tiburones Y Y la tormenta Con neblina Total que empiezan a pasar Sucesos raros Por alguna razón A la chavita La atacan unos pericos Así es Un ataque de pájaros ¿Por qué? Pero ¿Por qué pericos? Se están en el Tamar O sea pudieron haberle metido gaviotas Estaban perdiditos Pues sí pero Por estos pericos Eran río Ok Y Total que llegan a las A las ruinas estas Submarinas Van buceando Una supercivilización submarina Donde nada más hay Columnas Exacto Ay wey Y luego No sé Estaban así nomás puestas Porque con el pinche terremoto Se caen encima de ellos Una chava Se Fractura las piernas Entonces La chava queda Postrada en cama Exacto Pero John Huston Afortunadamente es doctor Y dice No pues no puedo hacer Gran cosa Tenemos que ir a la isla Oh sí Vamos a la isla Pero se les chingan Los motores del Las aspas de la hélice Se chingan Así es Entonces Tratando de arreglarlas Se los chingan las aspas Se los chingan las aspas De hecho Fue la escena que a mí me gustó Que está el wey acá Abajo Soldando La avería pues Ahí juntito a las aspas Y de repente Se prenden las aspas Y lo hacen caca Lo hacen pinche Un embutido Exacto Luego encuentran a la samurita Ahí muerto Y la chavita Se la pasa diciendo Sí Todos van a morir Y yo sé Cómo van a morir Y quién sigue Así es Y entonces Tienen unos dibujos De monstruos marinos Y la chavita dice No nos van a atacar Unos besos Y nunca se ven wey Se empiezan a sugestionar Porque piensan que se van a atacar Un calamar gigante O un pinche himoso Una serpiente marina Un leviatán Los clásicos motros marinos Exacto Un leviatán Pero tal que esos pinches motros Nunca salen Así es En una especie de lancha de motor Se van Andrés García La chava Herida Y otro chavo Para tratar de llegar A la isla Y que la atiendan Pero Pero Llegarán Lograrán pedir ayuda Para el barco Que está averiado En medio del triángulo De las bermudas Véanlas Y no es que ya la vieron ¿Tú qué opinas burro? ¿Cuál es tu análisis? Esta película Es ridícula En varios aspectos Yo pienso que El atractivo visual Las chavas Es lo mejor de esta película Ah si cierto Salen varias chavas en bikini Así es Exactamente Y hubo un momento En que pensé Que estaba viendo Tintorera Ah por eso te digo Porque en una escena Larguísima Subacuática Se empiezan a chingar A los pinches tiburones Ahí Oh es cierto Se la mamaron Porque matan tiburones Verdaderos Si eso lo hubieran hecho En Estados Unidos En la actualidad Ya les hubieran puesto Una mega demanda Por abuso de animales Y todo eso De hecho Ese es mi principal problema Con la película Que no decide Qué tipo de película es Porque hay tiburones Hay muñeca diabólica Hay El triángulo de las bermudas El triángulo de las bermudas Y otros peligros Como la tormenta La tormenta El huracán Y la chingada Exacto Lo más interesante Para mí de esta película Es el final Si Es este Hasta cierto punto Novedoso Lo que sacan al final Pero en general La película se hizo lenta Pero hasta eso Tiene su valor Kitsch Como le digo yo Que te entretiene Y aparte ya es un clásico Todos la vimos alguna vez En el canal de las estrellas Es también Yo pienso Una película de culto Pero en muchísimo menor valor Que la que comentamos ahorita Que Alucard El triángulo de las bermudas No la recomendamos Ni la Antirecomendamos Simplemente Sino todo lo contrario Exacto Ahí si la quieren ver Vean Otra película Que no es tan de culto Más reciente Se llama Kilómetro 31 31 31 mil metros Del año Ok Del año 2006 Dirigida por un tal Rigoberto Castañeda Que no es mi pariente Vamos disminuyendo la calidad Recuerden Muchísimo Unos pasos Agigantados En donde el triángulo de las bermudas Tiene un valor Así ciertamente O sea Vale la pena verla Por las Como retro Si O sea Está así bien retro Y aparte Clásico de culto Esta Kilómetro 31 Al contrario Está aburridísima Así es Poco original Toma muchas cosas Del aro Así es La maldición Y otras cosas Basada principalmente En la leyenda De la llorona También además Bien Esta película Protagonizada por Luisa Huertas Iliana Fox Raúl Méndez Adrián Collado Entre otros Trata de una chava Que va manejando Por el Desierto de los Leones Allá por el Cerca del DF Y al llegar al Kilómetro 31 Ve a un niño Y Madres lo atropella Se baja acá Bien preocupada Oh me atropellé un niño Le habla a su novio Para que vaya Y de repente Madres le atropella A ella un carro Y queda ahí tirada Con las patas Todas chuecas Se facturan las patas Así es La llevan al hospital Y ahí llega El novio Su hermana gemela Y el novio De la hermana gemela Le dice el doctor Oh pues la pudimos salvar Pero Le tuvimos que amputar Las piernas Y a partir de este momento Se convierte en su media hermano La hora muda Se complace En entregarle El Mudo de oro Al chiste más mamón Del año A El burro Felicidades burro Si regresé el Oscar Finche Bueno no Estuvo bueno pues Entonces la hermana gemela De su media hermana Que es mamón Agatha Y Catalina Empieza a recibir Como que mensajes telepáticos De la De la otra hermana Y aquí Es donde se va Al caño todo Porque empieza a tener Slashbacks Empieza a ver A una mujer Que se arrastra Va a una alcantarilla Y oye una voz Que está gritando Que le ayuden Empieza a alucinar Caca Con su media hermana Empieza a alucinar De su mamá Cuando eran niñas Y empieza a alucinar Con la pinche llorona Y el niño Así es Total que Van a investigar Que pedo En ese kilómetro 31 Ven al mismo niño Pasa corriendo A cada rato Y abusan de eso Abusan a madres O sea No tienen nada Del miedo Que digamos El chavillo De The Grudge La maldición Ese güey Se da miedo Y no abusaban De su presencia Aquí sí Total que llegan Con una anciana Que vive ahí Cerca del lugar De los accidentes Que todos lo saben La típica Que todos lo saben Les empieza a contar De que ahí Que en los cuarentas Que una mujer Perdió la vida Y que su niño Y luego la mataron Y luego la mataron Y que hasta la fecha Se escuchaba Los lamentos Diciendo ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Le suena? Exacto La llorona Yo creo que Cada pinche estado De la República Tiene su pinche leyenda De la perra llorona Pues sí Total que Mientras tanto El otro chavo También anda investigando Con un detective Que ha juntado Todas las leyendas Del kilómetro 31 Es que es chistoso güey Ha recopilado Un chingo de información Y no ha hecho ni madre güey Exacto O sea Sabiendo que a cada rato Se muere gente Ahí en ese kilómetro 31 No han hecho nada güey Total que Se quedan ahí La noche Con la ruca Que les cuenta todo Ya se van Después regresan Y ven que la casa Está toda abandonada Y que la señora Y que la señora murió En los 40 También estaba muerta La informante Chinga tu madre No mames No mames Mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto siguen De la película ¿Qué otra aplicación Puedes buscar? También se ponen a investigar Interés En esa película Y nada más La vi así de De reojo Por no dejar Es que empieza muy bien La idea es muy buena Las hermanas femelas La una atropellada Y se vuelve media hermana Fracturada Y así Ándale Y luego aparte que tienen El trauma de que Por su culpa Se murió la mamá Así es Y no viene al caso tampoco Tampoco viene al caso Y al último La hermana Que estaba en coma Por fin se despierta Pero está gritando ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? O sea está poseída también Por la pinche puta llorona O sea Una película sin pies Ni cabeza Así es No tiene Una lógica interna Así que digas Oh esto tiene sentido Y está Luisa Huertas Que es una actriz Muy buena Y reconocida Que ha salido Muchísimas películas mexicanas Haciendo un papel Bastante decente Muy increíble Yo creo Ah pues sí Pero Y por otro lado La chava esta Iliana Fox Tiene un papel Totalmente sobreactuado De cagada De mierda Totalmente Exagerado Exagerando las lágrimas Exagerando todo La pinche drama De la película Que ni exista de más Pues sí burro No esta película De plano No se la recomendamos No sé por qué La anunciaron Como un buen platillo Como tú dices burro Es muy molesto Que cuando se estaba Promocionando la película La manejaban Como la gran La gran mamá La gran popó Esta película Y efectivamente Eso es Una super popó No vale la pena Si se las contaron Que está buena No les hagan caso Ya se los hemos advertido antes Esta sí De plano No la vean Si no es que ya la vieron Esta película Si es mala Mala Es mierda Mierda Es mierda Mierda Esta sí película No la vean No es ni siquiera Mierda entretenida Para mierda entretenida Así es Tenemos un clásico Que creo que es La que más nos pidieron Ahora que les pedimos Sugerencias para este especial Clásico de clásico Llamado Vacaciones de terror Pedrito Fernández Se asustan mucho En una casa De 1929 Mario Esta película Es una joya Sí Pero de esas Como hemos dicho antes De esas joyas Que te encuentras Entre la mierda Es una joya Sin barrita de mierda Sí Chiquita Chiquita la mierda Exacto Está dirigida por René Cardona Pero tercero Hay tres René Cardona Sí wey El original Junior Y tercero Ah perfecto Pero aparentemente Van en declive También la calidad De sus películas Siguiendo los pasos De su abuelo Y de su padre También se aventó Sus películas de terror Y esta fue su más reconocida Sus culebrones Exacto Protagonizada Como ya había dicho El burro Por Pedro Fernández Julio Alemán Y Gaby Hassel Primer actriz Además de Nuria Bajes Nuria Bajes Que fue la esposa De Candido Pérez La seña Silvina Candido What the fuck Esa película Trata de Julio Alemán Que le informan Que se ganó Una casa En un sorteo No Que se la dejó Su tía De herencia Una casa de campo Y dice No pues vamos a pasar Las vacaciones En la casa de campo Vamos todos A unas vacaciones De terror Entonces se lleva A su esposa A sus dos hijos gemelos A su hija Que por cierto Son unos pendejos gemelos Pues si wey Y a la sobrina Y la sobrina Es novia de Pedro Fernández Ah pero para esto Hay una escena previa Donde se ve que están matando A una bruja Allá en el siglo X Y algo Allá cuando mataron brujas Un retro flash pack Y avientan todas las cosas De la bruja A un pozo De agua Exacto Y detienen a la bruja Con un medallón Varios siglos después Pedro Fernández Está comprándole A un indígena El mismo medallón Con el que detuvieron A la bruja El cual se lo va a ofrecer Más adelante Ay por favor Por favor Desde ahí empezamos Con la más grande estupidez Del mundo No puede ser Y luego el indígena Le pide a cambio No No quiero dinero Regáleme su cajita mágica La cajita mágica es Un Walkman Un Walkman super moderno De caser Puta madre Y a cambio de esa cajita mágica Se queda con el medallón Total que llegando a la casa Es una pinche choza Una pinche choza de mierda Ajá Pero de dos pisos Es lo chingón Cerca del árbol De la noche triste Ah no Del árbol donde mataron A la bruja Ajá Y del pozo Donde echaron sus pertenencias Para esto Uno de los gemelos pendejos Se sube al árbol Ay Ay Creo que ni grita El imbécil No le gritan los otros Está el güey Con cara de A ver a qué hora Me rescatan Pero está a dos metros Güey Y se asusta Sí Baja del pinche mocoso Y quieren quitar al árbol Lachazos Y el primer efecto Sangra el árbol Ay por favor Ok Entonces la chavita jugando Se cae al pozo Ajá Y cae como Mario Parada Como si nada O sea Se cae un pinche pozo Y cae Ah mira Que padre Así es Se encuentra A una muñeca Ahí en el pozo Así es La agarra y dice Mira que chida Me la puedo quedar Oh sí Sí No importa que tenga Pinches bacterias Y hongos Y la chingada Pinche muñeca Piojosa Como se la dejen así Sin lavar Güey Ni nada Sí No mames Entonces Empiezan a pasar Las cosas raras Resulta que Esa muñeca Hay una sola escena De acercamiento Donde mueve los ojos Acompañadas Acompañado De un ruido Diabólico Que Es una especie De arpa Disonante Así es Ok Una arpa distorsionada El primer pedo Empieza que la muñeca Mueve los ojos Se oye el ruido Y la mamá Que estaba embarazada Dice Oh mi bebé Mi bebé Entonces Se le fue un pinche globo De agua Como si tuviera un globo de agua Y se le llamó así De que Exacto Entonces el papá Decide llevarlo a un hospital Y deja a los niños A cargo De La sobrina De Pedro Fernández Y pues ahí se queda Y junto con los gemeros pendejos Y empieza el pedo La chava empieza a ver cosas A ver el refrigerador Y Está lleno de ratas Lleno de ratas Vibras Una pinche sustanza verde Y como pinches Moss y hongos Y la chingada Exacto Pero entonces Pedro Fernández Abre el mismo refrigerador Y encuentra un pinche litro de leche lala Y se hace un sandwich Ah no No hay nada No hay nada Sale una especie de humo Del cuarto de la chavita Y la muñeca Resulta que destrozó A todas las demás muñecas Si porque les tiene envidia Exacto Cliché La regañan Y ya dicen No ya estoy harta De ti No se que Pero entonces empieza el pedo Empieza la chavita a hablar con voz de eco La muñeca vuelve a mover los ojos Y se oye el ruido ese Que ya Lo mueve así Así Y para ese momento ya Abusan de esas O sea es lo único que hace la muñeca Mover los ojos Mientras oye el ruido Que ya dices ya pinche ruido Ya que se calle Ya casi me nervo Exacto Para esto los pinches cuadros Y las pinches parades de la casa De la choza Empiezan a sangrar Empiezan a sangrar Como la peluca de Cristín Toma vida Y chinga Le empieza a corretear Mientras adentro Se empiezan a mover los muebles Se golpea la chava Ridículas escenas Completamente estúpidas Exacto Logra entrar Pedro Fernández a la casa De regreso Y luego de repente Salen los pinches cuchillos Cobran vida Y se le entierran En lugares estratégicos Del cuerpo En los brazos y las piernas En los brazos y las piernas Donde no se notan Los efectos especiales Exactamente Entonces la muñeca Vuelve a mover los ojos Por si no se han cansado De ver esta escena Y oír este ruido Y sale Gaby Hassel Que es la novia Pedro Fernández Con la superprotección De un cuadro De un santo Ay no mames No 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 Que es San Francisco Así Algo así dijiste Un cuadro de un santo Haciendo Uy 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 Vete de aquí Y la muñeca Le vale madre Y le prende fuego Y manda a Pedro Fernández Al otro lado del espejo Todo el mundo empieza A flotar Se nota obviamente Que son los pinches hilos Claramente Mientras tanto La mamá se despierta Y dice A los niños les pasa algo Tienes que ir por ellos Cliché alert Entonces va el papá manejando Y para esto La muñeca Se está haciendo Se desmadre Con la chava Que la chava Se la pasa agarrándose El cabello Ah ok Y entonces Los niños Los chavillos pendejos Los gemelos Nada más están así Viendo como idiotas Gemelos fantásticamente Pendejos Y entonces le Dice la chavita Ella quiere jugar Con ustedes Y uno de los gemelos Que no sabemos cuál es cuál Ni nos vale madre La verdad Exacto Agarra el carrito Y empieza a jugar Y es como si fuera La brujería del carrito Vudú Exacto Porque así como va en el carro Se va moviendo el pinche carro El papá de regreso Chingale Y entonces Le dice Chócalo Y quémalo Y entonces Empieza a salir humo Del carro del papá Así es Porque le dio el carrito De juguete A la hoguera A la chimenea Y entonces Pedro Fernández Desde el otro lado Del espejo Le dice Usa el medallón Esa es la única esperanza La chava Que hasta este punto Ha estado nomás gritando Y ahí Chillando en un pinche rincón Por fin se levanta Agarra el medallón Le quita así A la chavita Así de repente Nomás Quítate Y le quita la muñeca Y le pone el medallón A la mona Y le quita el fuego Y tú dices Ya Que no se oiga ese pinche ruido Otra vez Pero se sigue Pero se sigue oyendo Y de repente Se quema la de la muñeca Y la casa se empieza a incendiar Pero entonces Se rompe el espejo Y sale Pedro Fernández Echándose un pinche clavado En posición B Sale el cabrón Y de frente puta El pinche espejo se rompe Y con un sonido de mierda Por cierto Se empieza a quemar la casa Y dice Saca a los niños Y entonces Saca a la chavita Y a uno de los gemelos Mientras Pedro Fernández Va por el otro gemelo Y se lo pasa A su papá Por la ventana Del piso de arriba Y entonces Él trata de salir Pero como se sigue quemando La casa No puede salir No puede salir Y entonces de repente Pum Explota la casa Así que Ambronamente La explosión ¿Y qué pasa? La chava llorando No Pedrito Fernández No Todos menos él Y de repente Sale como si nada El güey Quítanos un poco La pinche ceniza Y las pinches manchas negras Pues sí Ay no mames Por favor Y total Se van Y algún tiempo después La casa está como reconstruida Así es Y parece que explotó Y llega un vendedor No Si la familia Que tenía esta casa La abandonó Pero que es una buena compra Que están haciendo ustedes Entonces llega la familia nueva Con una chavita Y entonces la chavita Voltea Y en las escaleras Está La muñeca maldita Y así termina la película Ay por favor Qué estupidez Pero Sí Es una estupidez Es una mierda Es una película Extremadamente estúpida Pero te divierte Porque te cagas de risa O sea No manes Es increíble Que esta película De niños Nos haya provocado Las pesadillas más cabronas De esa época Es increíble A ti güey A mí no Sí güey A ti también güey Yo no me acuerdo Pero sí He visto muchos comentarios Que dicen No manches No puedo creer Que no podía dormir Con esta película Lo que antes usaba Ahora te cagas de risa A madres Esta es otra mierda Bueno Pero buena Para ver Pues sí Entonces Si tú dices Ay güey Después de ver esto No creo que hay algo peor Hasta este punto Estamos llenos de pinche mierda Hasta el cuello Así es Pero vamos a nadar Completito en la mierda Vamos a zambullirnos Con esta película Ándale Con la película que sigue Porque sí Hay una más mierda Y se llama Vacaciones de terror 2 Cumpleaños diabólico Pedrito Fernández Se asusta nuevamente En la casa Pero con otros güeyes Y se incluye a Tatiana En un cumpleaños En unos sets cinematográficos Del año 1991 Mario Una pinche basura de película Si tú dices La 1 está mala Pues esta está peor Dirigida por Pedro Galindo III Otro tercero Otro tercero Mario Pues sí Pero quién sabe Ese sí Quién sabe Quín chingado sea La tercera La vencida Nah No más Bueno Protagonizada nuevamente Por Pedrito Fernández El primer actor Joaquín Cordero Tatiana Lejísimos Joaquín Cordero De su papel De libro de piedra Lejísimos Como ya habíamos mencionado La cantante De música pop En ese entonces Del momento Tatiana Tatiana Que en aquel momento Era pop Para chavos No para niños Exacto Para el que no sabía Bueno En esta película Pedro Fernández Ahora tiene una tienda De antigüedades Y no hay mención Alguna De la novia Que tenía en la 1 De Gaby Hassel Así es Ni de los acontecimientos De la película Nada wey Nada Entonces Un día llega Tatiana Y dice Ay mira que padre Florero ¿Cuánto cuesta? No Te lo regalo Porque yo te conozco Tú eres la cantante Mayra Tu papá es el productor Roberto Mondragón Ah sí Entonces le invita a salir Y la chava le dice No pues no Pero te invito Al cumpleaños De mi hermanita Que va a ser en Ahí en los estudios Así es Entonces le da la invitación Y ya sale a despedirla Y la hermanita Que las estaba esperando En el carro Viene A la muñeca diabólica Se supone que es la muñeca De la parte 1 Así es Pero Quién sabe Cómo llegó a sus manos Quién sabe cómo llegó a sus manos Y aparte Bastante diferente Muy diferente Muy muy diferente De repente llega Un tipo Raro Que le dice a Pedro Fernández Sí Estuvo aquí Vino a buscarte No Y de repente Paz Lo atropellen Un pinche camión Que iba pasando Cliché Aler Y entonces moribundo El cuate le dice A Pedro Fernández Tú eres el único Que puede detenerla Toma estos amuletos Que te ayudarán Y más Se muere Total que ya está En la fiesta de cumpleaños En los estudios De filmación El estudio Churubusco Pues a lo mejor Y resulta Que es una fiesta Con tema De Halloween O algo así De terror Ni al caso Porque nunca mencionan Que estén en esa época Simplemente Es de disfraces Pero temática Halloweenesca Ándale Ni siquiera mencionan Que sean vacaciones Exactamente De hecho Ni siquiera dice que es la 2 Halloween no es vacaciones No son vacaciones También Buen punto Y para acabarle de chingar Tatiana se avienta Su número musical En la fiesta O sea Canta en la pinche fiesta Ay no man No Hace playback En la pinche fiesta Y canta la de Chico 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 El éxito Su éxito del momento Después de la de Chicas de hoy Chico 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 Ya estando en la fiesta La muñeca cobra vida Y ahora si se mueve completamente Porque ahora es un moped Exactamente La muñeca se esconde abajo Del pastel de la chavita Que es un megapastel Que más bien parece maqueta O nacimiento Es una pinche maqueta De un panteón Y que tiene ahí unas Unos mausoleos Y unas pinches criptas Y viene un raro El pinche pastel ese Brujas que se mueven Brujas Sí Es como una pinche maqueta Así Exacto Así chiquita chiquita No hasta granota 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 Chiquito chiquito Andale La muñeca agarra Una monita Que es una bruja Y se le empieza a comer Una cena bastante grotesca Ridícula A la vez Y ridícula a la vez Exacto Haz de cuenta que estás viendo Al bebé Sinclair De los dinosaurios De repente se empieza a transformar Se hace una especie De duende diabólico Y hace corto El pastel Hace corto Tiene cables eléctricos A lo pendejo Joaquín Correo De hecho se encabrona Porque le dicen pendejo A su ayudante Lo manda Ve a revisar Ve a revisar el pinche pastel A ver chingar A favor Ve a revisar el pastel Por favor Se mete abajo del pastel Y madre Lo mata La bruja La bruja Duende Goblin O lo que sea Algo así Total que Encuentran el cadáver Y todos Salen corriendo Y dicen No llámanle a la policía A la chingada Se van todos a sus casas Y Pedrito Fernández Aprovechando la confusión Se pierde entre las tinieblas En el En los estudios Para investigar Qué pedo Más adelante Ya está Tatiana Tranquilamente dormida Como si nada La chavita baila La despierta Oye Que se me olvidaron Mis monedas de plata En el estudio Ah porque el papá Le había regalado Siete monedas de plata Bien chingados Regala siete monedas de plata A su hija Y se le olvidaron En el estudio Entonces van las pendejas A media noche A recuperarla Y luego aparentemente No hay velador Ni seguridad Ni nada Porque se meten así Como si nada Pinche estudios Con pinche pase libre Órale cabrones Exacto Hagan su desmadre Dentro si quieren Ahí se encuentran A Pedrito Fernández Oh qué estás haciendo aquí No pues que tengo que investigar Porque el mal está entre nosotros Ok Y entonces a la chavita Se la chupa la bruja Ajá En una escena de Puts Pinches efectos especiales Se la lleva Ah primero la arrastra Por todo el estudio Y luego se la lleva Al más allá Le van jalando Como los pinches hilos A la niña La van arrastrando Y entonces De repente Las monedas de plata Pasan Salen volando Y se pegan en la pared Y tienen reflejado Ay no mames El rostro de la chavita El rostro de la niña Que está así Se acabó Total que lo que sigue Es una lucha con la bruja Porque ahora si es Tamaño natural La pinche bruja Es una mezcla De Yoda Yoda Con un pinche gremlin Un goblin Con la bruja de Las brujas La bruja La jefa de las brujas Y no O sea bien bizarra Y Freddy Krueger Y Freddy Krueger Exacto Y nos feratos Total que los pinches Este Medallones O lo que sea No le hacen ni madre Y llega el papá Porque el velador Por fin sale De no sé Donde chingados andaba Y le habla Oiga está aquí El carro de su hija Como no Pero si están aquí Y entonces Del teléfono Salen pinches Baras verdes raras El pinche teléfono Le escupe mierda Así Y el Joaquín Cordero En una actuación magistral Dice Oh Y se tira Al piso Total que llega Al estudio Se encuentra la chavita Y le dice Súbete Súbete La camioneta Y se sube la camioneta Y de repente La chavita Se transforma en la bruja Y lo ataca Pero logra salir Y Pedro Fernández Y Tatiana Y ahora el papá también Siguen peleando Con la bruja Y convierte a Tatiana En un adorno del pastel Así chiquita chiquita En una moneta Así chiquita chiquita Paradita Exacto Entonces Pedro Fernández La rescata del pastel En llamas ¡Qué padre! No Ok Y se vuelve a ser grande Más delante La bruja madre Mata a Tatiana La traviesa De Cabo de Rabo ¡Qué lástima! Pero entonces Pedro Fernández Hace un medallón Como los que le había dado el ruco Pero de plata Ajá Con las monedas Que las pudieron quitar De la pared Donde estaban pegadas Con agua bendita ¡Ay! ¡Qué bonito! Pues sí ¿De dónde chingas Sacaron agua bendita? ¿Quién sabe? Hacen el medallón de plata Y ya viene la pelea final Contra la bruja Entonces Pedro Fernández Se sube al segundo piso Y se cuelga Tal Tarzán Mexicano Y le da un empatadón A la bruja Tirándola ¡Pásimo! Y luego Agarra el medallón Que se le había caído Y se le avienta así Tipo Estrella de ninja ¡Paz! Así es Un chie bruja Se empieza a quemar A explotar Y Fin de la bruja Desgraciadamente Tatiana está muerta En una escena previa Sale corriendo El pinche Pedro Fernández Que lo está corretiendo La bruja Y aquí la bruja Demuestra su poderío Haciendo explotar El agua de tamarindo Wey No, no, no Total que al final Revive Tatiana No estaba muerta Así es Y todos felices Ah, y hay una escena genial Donde está Tatiana Al lado de una de esas Calabazas decorativas Y se le queda viendo Y la calabaza De repente le hace ¡Uuuh! ¡No mames! Ay, wey Bien Esta película Es Yo no le diría terror Wey No sé ni por qué Le estamos platicando Es comedia Es comedia Pinche mor Volontario Esos weyes Toda la raza que sale aquí Está en su papel Pero pinche madre Te da risa de un chingo Muchísima risa Pues sí Bastante Pero al igual que la uno Vale la pena Por las pinches mamadas O sea No, no, no No mames Y entonces A este punto Tú estás diciendo Ay, después de esto No puede haber algo peor Pero sí hay algo peor Y eso lo dejaremos Para un programa futuro Así es Próximamente El especial número 3 De cine de terror mexicano Por lo pronto Aquí los dejamos En este segundo especial De cine de terror mexicano Escriban ¿Qué otras películas Quieren que comentemos? Ahí tenemos En la página de Facebook En La Hora Muda Y en Hotmail Estamos en Lahoramuda ArrobaHotmail.com Recuerden escuchar también Con el calzón por fuera Un podcast de cómics Sigue bien Eso ha sido todo Se despide Mario Y Gizmo Y Gizmo Ok Esta fue una producción De Extrañera Productions Para Carinto Podcast Network Carinto Podcast Network Carinto Podcast Network Carinto Y recuerden que El terror es Chiquito, chiquito Sí, paradito, paradito Ay, güey Sale pues Bye Adiós ¿Qué te pasa? Chiquillo ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan En mi casa Y hasta ahora Lo supe de repente Cuando oí pasar la lista Y ella no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud